Acá les voy contando, doña Marta se estuvo cuidando bastante la voz estos días, todo, incluso de donde viajera, de allá, país y maloriente, de tantas conciertos que tuvo y por esta temporada también, el clima que nos ha tenido, ha tenido un poquito afectada la voz, pero se estuvo cuidando bastante beneficiosos para este procedimiento de hoy. Claro que sí. Muy buenas noches. ¿Cómo la estamos pasando? ¿Cómo la estamos pasando? ¡Sí! Oiga, Santi, acá solo una vez, me tengo así, ¿o qué? Somos antioquenos de pura ceja. Yo soy muy feliz y la voz me tenía que regresar para este concierto. Obvio, hoy todo el día me cuidé, he comido y he tomado de todo. Pero a mí eso me ha locurado. Es lo que decían. Hoy les vamos a traer aquí el recuento de la música guastabilera. Esa música, por acá en Juan Andaluz, está luchando para que no desaparecen. Lastimosamente a las institucionalidades les han dado por decir que esta música ya pasó de moda. ¿Qué piensa que es así? Al gobernar la nación, ¿qué? Nos resistimos. El grupo Andaluz siempre existe a que la música guasca desaparezca y por eso estamos acá. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Maravilloso! Les decía, me mando una frase que esta semana que estuvimos en la moda de Consuelo, donde debería convencer. Una moda muy bonita. Porque también está resistiendo, digamos, como museo, no museo oficial, sino el del coleccionismo de objetos y de las músicas que ponen. Y nos decían en el Consuelo, la dueña y la madicera de ese lugar. Una frase muy bonita resumiendo que resume lo que es la resistencia, ¿cierto? Proteger para que no se acabe, ¿cierto? Vamos a proteger este lugar para que no se acabe, ¿cierto? Por eso este festival busca poder mantener vivas todavía estas tradiciones, estas músicas, sin dejar de desconocernos los sonidos, expandir los horizontes, para nada. Por eso hemos invitado otras sonoridades más allá de las montañas antioqueñas, pero también reconociendo y haciendo la transición como se debe, ¿cierto? Dándole toda la importancia, la relevancia y las memorias que han tenido estas músicas. De una marca muy especial, cuando nos comunicábamos constantemente, eso era una belleza. Yo me sentía, me salían los mojitos, los mojitos que les salen ahora. Yo era ese. Yo era ese porque ella me hacía celebrar tres días o tres. ¿Cuál es esa canción? Una marca ahí.